Hola a todos, yo soy un nuevo video del canal, hoy vamos a jugar y Andrés Simulator Pues hoy lo que vamos a hacer básicamente es unirnos al consejo estudiantil, así que bueno, vamos allá Ok, como podemos ver ya estamos aquí, pues básicamente lo primero que tenemos que hacer obviamente es abrir una foto a nuestro guapo y rico senpai Así que se lo tomamos, ahí está, perfecto Y bueno, se estarán preguntando, ¿te has unido al consejo estudiantil? No, pues básicamente no fue tanto así porque lo único que hice fue literalmente cambiarme mi uniforme al del consejo estudiantil Entonces básicamente seguía siendo yo a Yano pero con un uniforme diferente Pero ahora instalé un mod que es básicamente un mod de Yandrés Simulator que te puedes unir literalmente al consejo estudiantil Así que dije, ¿por qué no probarlo y unirnos de verdad al consejo estudiantil? Así que bueno, lo que vamos a hacer es intentarnos unir al consejo estudiantil hoy, así que vamos allá Ok, lo que tengo entendido al principio, lo que tenemos que hacer obviamente es subir nuestra reputación al tope Ahí decía más de 50, pero pues yo la voy a subir al tope, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es subirnos nuestra reputación Entonces lo primero que tenemos que hacer es o hablar con gente o poner setbooks o bugs Así que vamos a poner setbooks, otro setbook, un setbook más, otro setbook y un setbook más Ok, ya tengo unos cuantos setbooks más y bueno, básicamente aquí acabo de ver otro Así que ponemos otro más y ponemos el último que está en el baño, así que vamos a ponerlo por ahí Lo colocamos y bueno, realmente ya tenemos 40 puntos más, 40 info champones más Así que lo que vamos a hacer es básicamente subirnos nuestra reputación un montón Así que subimos mucho nuestra reputación ya que necesitamos muchísimo nuestra reputación Y ya se me acaban de acabar los puntos, así que ahora lo que tengo que hacer es subir mi reputación a la antigüita Así que ahora simplemente vamos a subir nuestra reputación a la antigüita O también lo que podría hacer sería tomar fotopantis, así que creo que la mejor opción es esa Así que vamos a tomar fotopantis Fotopanti, fotopanti y fotopanti Ahí está, perfecto, ya tengo unos cuantos, unas cuantas fotopantis más Creo que con esto es más, más, más que suficiente Así que bueno, lo que voy a hacer ahora es subirme mi reputación, lo que me quedaba de subir Bueno, realmente ocupamos todos los puntos, ya 70 puntos, ya es más que suficiente Ahora bueno, lo que tengo que hacer es hacer 10 amigos, ese es el siguiente requisito, hacer 10 amigos Doy por entendido que amigos es a los que tú les das como sus tasks Quiero pensar que es eso, porque si no, la verdad es que no sé cuál sería ser amigos Así que simplemente vamos a hacernos amigos de cualquier persona que encontremos Por ejemplo, este me pide un reporte, así que simplemente vamos a hacerle su reporte Reporte hecho y ahora simplemente vamos a entregárselo Ten tu reporte, ahí está, creo que este es un amigo Quiero pensar que este es un amigo, ya que dice hacer 10 amigos No se vea ni siquiera que en Yandere Simulator se podían hacer amigos Pero ya que me están diciendo, quiero pensar que esto es ser amigos Bueno, voy a también decirle como lo que le gusta A lo mejor esto es también ser amigos, o sea, también como socializar un poco también esto es ser amigos La verdad es que no tengo ni la más mínima idea, también le voy a pedir su task a este tipo A ver si, espero que eso sea ser amigos, ya que la verdad es que no sé si eso es ser amigos Así que vamos a hacerle su task y vamos a entregárselo Se lo entregamos, perfecto Y vamos a hablar con él No, 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 quiero hablar con él, quiero socializar un poquito con este tipo A él también, a este tipo también le gusta Pues esto, no sé, no sé, pero me salía con carita feliz Entonces es que le gusta, así que vamos a hablar de esto Vamos a pedirle también los tasks de estas tipas de acá Así que le pedimos su task Ahí está, también es un reporte, así que vamos a hacérselo Ten tu reporte, ten reporte para ti Ahí está, sí, 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 ahí está tu reporte Y déjame socializar un poquito contigo Nada más quiero decirte que te gusta, ya sabes, la cámara Ahí está, perfecto Y a ti también tu task, ahí está, sí, sí, sí Tú, ahora vamos a hacerle su task Que básicamente todos piden los mismos tasks Así que eso es un poco, un poco fácil Porque todos piden los mismos tasks Así que es fácil, fácil, fácil Así que simplemente vamos a entregárselo Ten tu task, ahí está, sí, 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 perfecto Y ahora déjame socializar un poco contigo también Porque quiero socializar para, ya sabes, ser amigos Y poder unirme al consejo estudiantil Para luego matarlas con mayor facilidad Y sí, ahora tengo que entregarles el task a estas tipas Ya tengo cuatro amigos, así que está bien Necesito unos diez Que decía que necesitabas diez Así que vamos a hacer diez Ten tu task, ahí está, perfecto Y déjame, ya sabes, como un poco de socialización por aquí Ok, vieron que dice 78.2 de reputación Eso es extraño, según yo no se podían poner puntos, ¿no? Como sea, vamos a socializar un poquito más Déjame también hacerte tatir el task Ahí está, sí, 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 task para ti Déjame ir a recoger tu task Ten, amiga, tu task Perfecto, sí, ahí está, tu task De lujo Y ahora, bueno, lo que tengo que hacer es Ahora conseguir aún más amigos Que son unos cuantos más Que son unos, ya llevo seis Según yo, y ahora necesito unos diez O sea, me hace falta cuatro Así que vamos a hacernos amigas de esta tipa también Ten tu task, task para ti Ahí está, ya tenemos seis, siete, siete amigos Según yo Vamos a socializar también contigo Porque la verdad es que no estoy muy, 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 muy seguro Qué es socializar con exactud No sé muy bien qué es socializar, socializar, socializar Ya que nunca había escuchado eso de hacer amigos O sea, no sé muy bien qué es hacer amigos con exactitud Porque básicamente nunca había visto eso O sea, sí sé que es socializar Y que puedes darle su task y cosas así Pero hacer amigos, tanto así No, no, no sabía que existía algo así Vamos a ver si podemos ser amigos de las bullies A ver si, sí, sí podemos hacer amigos de las bullies Creo que estas valen por más Pero creo que para ser amigos Creo que vale por lo mismo Así que da igual Así que simplemente vamos a darle su task Ya se lo dimos Y vamos a, ya sabes Hablar con ellas Voy a socializar un poco con ella También Vamos a socializar A ellas les gusta, ya sabes, socializar Así que vamos a socializar Ahí está Y vamos a darle su task Pedírselo y luego vamos por su task Ten tu task, amiga Ahí está Perfecto 87.2 puntos de reputaciones Está muy cool Y ya tenemos 10 amigos, ¿no? 7, 8, 9 No, tenemos 9 amigos Nos falta uno más Uno más Simplemente uno más En teoría uno más Ya que, bueno Ahí dice que son 10 amigos No sé si luego ahorita me vayan a salir Con que necesito más amigos Y también seguimos teniendo el mismo problema Que básicamente es que no sé Qué es ser amigos Literalmente Vamos a socializar también Yo lo que voy a hacer es socializar Y darle su task Que creo que es más que nada Yo diría que eso es ser como amigos, ¿no? Ya dándole su task Y sabiéndolos Habiéndoles hablado de lo que les gusta Creo que eso es como ser amigos O bueno, quiero pensar que eso es ser amigos Ya que si no es ser amigos Falta que sea algo muchísimo más complicado Y que hueva estar haciendo algo De ese De ese escala Con 10 personas Pero bueno Le regresamos su task Ahí está Y creo que esto es con esto Ya tenemos los 10 amigos Ya tenemos los 50 puntos reputación Ya tenemos los 10 amigos Dice que nunca debes llegar tarde a clases Que nunca debes de bajarte la reputación Que nunca te debes de llevar a la Nunca te deben de llevar a la dirección O con el consejero O como se llame Así que sí Creo que ya lo tengo todo Creo que ya está bien Así que vamos a ver Cuando me uno a las bullies Porque tampoco sé con exactitud Cuando me tengo que unir a las bullies A las del consejo estudiantil Así que vamos a ver un poco Ok, creo que ahora lo que voy a hacer Es básicamente ir a clases Ir a tomar un poco de clases Ya que bueno Dice que nunca debes llegar tarde No sé si tampoco debo de llegar temprano Porque ahorita estoy llegando Excesivamente temprano Estoy llegando como unos 40 minutos antes de que comience la clase Ya que creo que comienza a las 8 y media ¿No? Comienzan las clases a las 8 y media O comienzan a las 8 Creo que a las 8 y media Pero da igual Vamos a tomar clases Nunca dijo nada con llegar temprano Así que pues voy a llegar temprano La verdad Así que sí Ahora creo que ya nos podremos unir Al consejo estudiantil Creo que ya es hora Ya es momento de unirnos al consejo estudiantil Ahora lo único que no sé qué hacer Es que el tipo decía que se unía aquí O sea que aquí se reunían todas las del consejo estudiantil Y él se unía aquí La verdad es que no sé Si esperarlas aquí O irlas a perseguir como un maldito loco Lo que voy a hacer es esperar Ya que bueno Creo que es a la hora de la comida ¿No? Cuando se tienen que reunir Así que bueno Es lo único que voy a hacer Voy a quedarme aquí esperándolas hasta que lleguen En teoría tendrán que llegar Y ponerse aquí a sentarse Y a platicar o cosas así Así que creo que es lo único que voy a hacer Las voy a esperar un poco Y vamos a ver qué tal Ojalá y si vengan Ok Creo que ellos no llegan aquí en la tarde Ahorita estuve viendo Y creo que no llegan aquí en la tarde aquí Así que La verdad es que no lo sé Pero vamos a ver qué tal Y creo que también Aparte tengo que Ya sabes Creo que tengo que subir un poquito mi psicología Decía que tiene que ser igual O mayor a uno O sea mayor a un punto Quiero pensar O no sé si a una barrita O a un punto Así que sí me faltaban bastante cosas O sea bueno Simplemente estudiar un poco de psicología Y esperar hasta las cinco Así que la verdad es que no sé Es que ahí estamos en el dilema No sé si Es que dijo igual O mayor a uno A un qué A un punto O a una barrita O a un qué Voy a subir uno Y si no mañana me uno No pasa nada Tampoco por unirnos un día después Ya son las tres Yo la verdad es que no sé A qué horas es cuando se reúnen aquí Así que Lo único que voy a hacer Es simplemente Pasar el tiempo aquí Y esperarlas Hasta que básicamente ellas Se dignen a venir aquí Para poderme unir a ellas Así que simplemente Lo único que voy a hacer Es básicamente Esperarlas aquí un poco de tiempo Así que simplemente Vamos a pasar un poco del tiempo Hasta esperarlas Hasta que lleguen aquí Y saben todo eso Así que vamos a esperar Ok ok Ya están todas aquí Ya están todas aquí Entonces creo que es momento De aplicar nuestros conocimientos Que hemos conseguido hasta ahora Y unirnos al consejo estudiantil Teóricamente lo tendría que contener todo Así que simplemente ¿Cuál es la líder? Quiero hablar con la líder ¿Dónde está la maldita líder? Díganme dónde maldita sea Está la maldita líder Y por qué siguen sospechando de mí Si sabes soy muy popular Y todo eso Así que ya sabes Ah no Entonces tú eres la líder ¿Tú eres la líder? Eh no Tú no eres la líder Entonces como ellos me uno Quiero unirme En serio me gustaría unirme Eh Me gustaría unirme En serio Por favor Me dejan unirme Porque ya sabes Lo tengo todo Literalmente lo tengo todo O sea tengo una duda Creo que a lo mejor Es la psicología Lo que no me está ayudando La verdad es que no lo sé No sé qué es lo que rayos No me está ayudando O a lo mejor también Tengo que socializar con estas tipas Aunque no sé qué les gusta Estas tipas Así que la verdad es que no sé A ti te gusta No sé ¿Te gusta la justicia? ¿Hay algo que diga justicia? No ¿Te gusta leer? Maldita sea ¿No te gusta leer? ¿Cómo maldita sea No te va a gustar leer? Maldita sea ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno Mi teoría Es que básicamente Lo que tengo que hacer Es subir mi estabilidad Bueno Subir mi psicología Igual o mayor a uno No sé qué es uno O sea yo no sé qué es Igual o mayor a uno A uno A uno A un qué A una barrita A un punto A un qué Pero bueno Lo que voy a hacer es Subir una barrita A ver qué tal me va Aunque teóricamente Lo tendría que tener todo Así que simplemente Vámonos al próximo día Ok Estamos aquí en la escuela Y la verdad es que No sé muy bien Qué rayos tengo que hacer Porque en realidad A mí me encantaría Ya sabes Poderme unir al consejo estudiantil Pero al parecer No me dejan Por alguna extraña razón O sea Se me hace raro Que tenga que subir Toda mi psicología O sea tantos puntos de psicología Ya que dice Igual o mayor a uno Decía un punto Pero no sé O sea la verdad Se me hace raro Lo que voy a hacer es unirme Ah no Iba a decir Me una al club gaming Y ya sabes Me una al club gaming Y pues ya Pero como me voy a unir Al club de Como me voy a unir Al club de consejo estudiantil No sé si pueda unirme También al club gaming Así que mejor vamos a hacerlo En la antigüita Y simplemente estudiar De la forma normal Así que simplemente Vamos un poco a estudiar Estudiamos un poco por acá Estudiamos yo que sé Psicología Obviamente Psicología por aquí Y tenemos que volver a estudiar Psicología Volveramos a estudiar Psicología por acá Un poco más de psicología Y ahora tengo que Irme a mi casa Porque aún me faltó Un poco más Así que simplemente Vámonos a nuestra casa Y vamos a volver Al próximo día Volver a estudiar psicología Y ver si ya me dejan Así que simplemente Vámonos a nuestra casa Ok estamos aquí de nuevo Ahora simplemente Tengo que volver A ya sabes Estudiar y regresar Y ya básicamente Eso es todo Así que lo único Que voy a hacer ya sabes Ir a tomar un poco de clases Y me dejas de tocar No me toques Por favor gracias Déjame ya sabes Estudiar un poco de psicología Por acá Y ver si ya me dejan unirme Vamos a estudiar un poco De psicología Ahí está Ya tengo suficiente psicología Por hoy Ahí está Acabo de subir una barrita Una barrita entera Que la verdad es que decía Que voy igual O mayor a uno Pero bueno Ya subí toda una barrita Supongo que se refería Una barrita Quiero pensar que Se refería una barrita ¿No? Así que bueno Ahora lo único Que voy a hacer Es básicamente Esperar un poco Ya sabes Pasar un poco el tiempo A esperar a que vengan Y ver que es lo que pasa Ok ya esperé hasta aquí Un montón de tiempo Relativamente ya tendré Que tenerlo todo Ya que bueno Básicamente ya lo tendré Que tener todo Así que vamos a esperar A que si me dejen unirme Porque en serio Necesito que me dejen unirme En serio por favor No Tú no eres el líder Quiero pensar que tú no eres el líder Tú 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 Ya te asustaste Déjame entonces hablar con esta Tampoco tú 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 eres el líder Tampoco eres el líder Y tú eres el líder Ok sí Sí eres el líder Bien Ok Ok No 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 Yo quería unirme Yo quería unirme No quería hablar contigo ¿Me puedo unir? Oh ok Este es el momento Ok estoy esperando mucho tiempo Dime que me uno Ok Join Sí 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 quiero unirme Sí quiero unirme Acept Acept Ok Sí me uní Me uní Sí me uní Me uní Me uní Me uní Me uní Me uní Ah me uní Ah soy del consejo estudiantil Soy oficialmente del consejo estudiantil Ya no sospecho Ok ¿Por qué rayos? ¿Por qué rayos me tocas? Yo también soy del consejo estudiantil Yo también te puedo empujar Maldita loca Pero sí como sea Me uní Me uní al consejo estudiantil Me uní Me uní Me uní Y ahora puedo hablar Ya sabes con sus miembros Y ya sabes Yo qué sé No puedo secuestrar el consejo estudiantil Algo que les quería decir Es que he estado buscando muchísimo Algún modo O algo Para secuestrar el consejo estudiantil Pero no he encontrado nada Para poder secuestrar el consejo estudiantil Y no es posible De ningún modo de bug O de ninguna forma Así que si alguien sabe Cómo rayos puedo secuestrar El consejo estudiantil En serio me ayudarán bastante Diciéndomelo Así que bueno Ahora lo que tenemos que hacer Es simplemente irnos a nuestra casa Así que simplemente Vámonos a nuestra casa Y el próximo día Es cuando vienen las cosas buenas Como tener el uniforme Del consejo estudiantil Así que vamos allá Ya estamos en nuestra casa Ahora simplemente Nos vamos a dormir Así que vamos a dormir Y ok Bueno realmente Me decía el tipo Que el uniforme Del consejo estudiantil Se nos ponía Al próximo día Espero que no me haya mentido Porque creo que eso es lo más importante Que se me ponga el puto uniforme Voy a ir a la escuela Y voy a confiar De que ya sabes Ya se me pongo el maldito uniforme A María me dice ¿Por qué rayos No se me puso el maldito uniforme Del consejo estudiantil? ¿Por qué rayos No se me puso el maldito? Ya soy del consejo estudiantil ¿Verdad? O sea Una forma de darme cuenta Es que bueno Tiene varios beneficios No ser parte del consejo estudiantil Uno de ellos Es que los malditos bullies Cuando te acercas a ellos No te empujan Bueno los malditos criminales Más bien No te empujan En teoría no te deberían Exacto ¿Ven esto? Yo me puedo juntar a ellos Y no me empujan Porque saben Porque saben que se pueden Meter en problemas Entonces sí Ya soy del consejo estudiantil Pero por qué rayos No tengo mi maldito uniforme Ok, ok En teoría ya debería ser parte Del consejo estudiantil Porque en teoría Ya debería ser parte Pero por alguna extraña razón No me deja O sea Por alguna extraña razón Me dice que no O sea Vaya Por alguna extraña razón No tengo el maldito uniforme O sea Teóricamente ya soy del consejo estudiantil Pero por qué rayos No tengo el maldito uniforme En serio Me encantaría tener el uniforme Porque creo que es lo único Que cuenta No aquí Que tenga el maldito uniforme Y también tengo una arma Que a ver Déjame ver si está aquí Y no No está aquí ¿Por qué rayos no está aquí? Ah No está aquí El maldita La maldita arma Que estaba ¿Qué acaba de pasar? Exactamente ¿Por qué rayos? ¿Por qué rayos? Soy como del consejo Pero no del consejo estudiantil Tú eres la que La que me dice Si soy del consejo o no Ok Acaba de pasar algo raro ahí Ok Acaba de pasar I'm a fit I'm a fit I'm a fit Do me know How you want Do me know How you want I'm a fit Fits 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 Uh oh oh Uh oh oh Fits Fits ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!